Música No te ufanes porque ahora tienes modo Ni te sientas superior a los demás En el mundo pasajero somos todos Lo que hoy tienes a otros dueños pasará Date cuenta que el dinero en nuestras manos Fácilmente como el agua se nos va Se te acaba si bien gastas o malgastas Si lo guardas el ocioso no ahorrará Yo por eso de riqueza no hago alarde Pues todo eso es ilusorio para mí Ni la tierra o el dinero no es de nadie Son apegos que atormentan al partir Ni la tierra o el dinero no es de nadie Son apegos que atormentan al partir Música Cuantos hay que se ilusionan en la vida Cuando ven el brillo ansioso del metal Se ambicionan por el oro y el dinero Pertenencias que en el mundo dejarán Nunca humilles a los pobres con dinero No te engañes si hoy lo tienes por montón No te olvides que al final en la partida Son iguales los ricos en el cajón Yo por eso de riquezas no hago alarde Pues todo eso es ilusorio para mí Ni la tierra o el dinero no es de nadie Son apegos que atormentan al partir Ni la tierra o el dinero no es de nadie Son apegos que atormentan al partir Son apegos que atormentan al partir